El turismo sostenible está expresamente citado dentro de los objetivos de desarrollo del milenio y además se indica que contribuye de forma transversal a los 17 objetivos la capacidad del turismo sostenible por las tres dimensiones que tiene la económica, la social, la ambiental, prácticamente es el único sector productivo que se ha citado expresamente como un sector con capacidad de fomentar el desarrollo por una serie de circunstancias porque tiene posibilidades de generar divisas, porque tiene posibilidades de ramar beneficios, porque es inclusivo América Latina es una zona especialmente interesante para el turismo sostenible porque tiene naturaleza, naturaleza bien preservada, porque tiene una cultura, cultura originaria de cultura que ha venido desarrollándose posteriormente, porque tiene toda una serie de iconos es decir, las posibilidades de América Latina para ser uno de los mayores destinos de turismo sostenible están fuera de duda. La cuota de América Latina, con respecto al mundo, es una cuota que está en torno al 5% de las llegadas de turistas internacionales clarísimamente es una cuota mucho más baja de lo que podrían conseguir Los retos tienen que ver con la mejora de la accesibilidad a los destinos, tienen que ver con la facilitación del transporte interno y de la comunicación entre países, tienen que ver con el aprovechamiento de espacios geográficos que son turistas, por ejemplo, Amazonas, Patagonia, Orinocanquia En las zonas donde la gente necesita o hace turismo, se encuentran las posadas en el caso del circuito, las posadas están en zonas estratégicas, en donde han desarrollado dentro de su comunidad, paquetes, circuitos turísticos, de manera que puedan apoyar también a la comunidad como tal a desarrollarse y a crear un desarrollo sostenible Las posadas tienen la obligación de utilizar los productos de la zona, o sea, no pueden trasladarse a otras zonas a comprar los productos, tienen más, de hecho, tienen que comprar los productos dentro de la misma comunidad, dentro de la misma zona donde están ubicadas y de igual forma pasa con los empleados de las posadas Los empleados tienen que venir, vienen de la misma comunidad Las rutas del paisaje cultural cafetero representan una de las zonas cafeteras de Colombia que es la del centro occidente del país, Caldas Quindío Rizaralda del Valle del Cauca En esa zona de mercado nacional hoy estamos recibiendo alrededor de 1.200.000 personas de Colombia y cerca de 200.000, 250.000 personas del mercado internacional Colombia tiene varias regiones cafeteras y aún hoy es un gremio muy importante De hecho, la UNESCO lo reconoce como la ONG agraria más grande del mundo Reúne unas 500.000 familias cafeteras, unas 580.000 que son cerca o un poco más de 3 millones de personas que es casi el 10% de la población colombiana Estos cafeteros que están haciendo un trabajo adicional han permitido tener cafés de origen, de muy buena calidad que no solo son interesantes en taza, sino conocer su proceso significativo Es decir, estar en el origen de ese café, la finca, recorrer esos cafetales, conocer el proceso del café y estar con un barista experto Es unir este sector agropecuario que es muy importante, la cafeicultura, con el turismo y lograr que haya una sinergia entre las dos actividades, lo cual genera unos ingresos alternos y complementarios